Fue uno de los actores más taquilleros, famosos y galanes de Hollywood. Pero desde hace unos años su vida cambió completamente debido a una enfermedad que lo alejó de las cámaras. Además, lo dejó en un estado crítico. En este video te contaré la verdadera historia de Bruce Willis, el héroe que se convirtió en víctima. Bruce Willis nació en Alemania en 1955 y se mudó a los Estados Unidos cuando tenía dos años. Su carrera despegó en los años 80's con la serie de televisión Luz de Luna, donde interpretó al divertido detective David Addison. Su carisma y su humor le valieron un premio Emmy y un globo de oro. Pero fue en 1988 cuando se convirtió en una estrella mundial con el estreno de Duro de Matar, donde dio vida al policía John McClane, un héroe que se enfrentaba a los malos en un rascacielos. La película fue un éxito rotundo y dio lugar a cuatro secuelas más, convirtiendo a Bruce Willis en el ícono del cine de acción. Pero lo que nadie esperaba era que Bruce Willis tuviera que enfrentarse al mayor desafío de su vida, una enfermedad degenerativa que afectaba a su cerebro y a su capacidad para comunicarse. En marzo de 2022, su familia anunció que el actor se retiraba de la actuación por problemas de salud. En febrero del 2023 se reveló que su diagnóstico era demencia frontotemporal, una forma de demencia que afecta principalmente a los lóbulos frontal y temporal del cerebro. La DFT es una enfermedad rara e incurable que provoca cambios en la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. Los síntomas pueden incluir apatía, impulsividad, pérdida de memoria, alucinaciones o dificultad para reconocer rostros o emociones. La esperanza de vida media tras el diagnóstico es de entre 6 y 10 años. Según su amigo Glenn Gordon, el estado de salud de Bruce Willis ha empeorado hasta el punto de que ya no es capaz de comunicarse verbalmente. El director y guionista dice que el actor ya no tiene la alegría de vivir que lo caracterizaba y que solo reconoce a sus allegados por unos minutos. Su familia lo cuida con amor y esperanza, pero sabe que la enfermedad es cruel e irreversible. Bruce Willis fue un héroe para millones de personas que crecimos viendo sus películas, sus protagonismos y además su simpática personalidad. Ahora es un héroe para su familia y para los que luchan contra la DFT. Su historia nos recuerda que la vida es frágil y que debemos valorar cada momento. Es lamentable saber que una de las figuras que tanto apreciamos terminen en estas condiciones, pero también es fantástico recordarles cómo fueron y no cómo terminaron.